El campeón del fútbol profesional colombiano se encuentra en la casilla número 20. De 18 puntos posibles, el Deportivo Cali ha hecho solo 3. Le han hecho 8 goles y ha marcado solo 2, dando un total de menos 6 en diferencia de goles. ¿Qué le pasa al Deportivo Cali? No despierta al campeón del fútbol profesional colombiano, pero hoy estamos aquí con nuevas noticias del equipo azucarero. Agustín Buletí cerca de ser nuevo jugador del Deportivo Cali, o mejor dicho la primera opción que tiene el Deportivo Cali para contratarlo, y también hay más opciones que se estaré diciendo aquí en el video. Si no te quieres perder ninguna de estas noticias, quédate hasta el final del video, no olvides compartir este video con tus amigos. Bueno señores, preocupante lo del Deportivo Cali. De 18 puntos posibles, el Deportivo Cali solo ha hecho 3. No levanta cabeza el equipo de Rafael Dudamel. Un equipo que no mostró nada contra millonarios, pero el millonario le manejó el partido como quiso, y lo termina crucificando más. En la última casilla, es increíble que el campeón de Colombia está en la última casilla, que se dé el lujo de perder 5 partidos y solo ha ganado uno. El Deportivo Cali nos venía ilusionando con el primer tiempo que mostró contra Tolima. Muy buen primer tiempo, pero volvió a hacer lo mismo de antes. Volvió a hacer un equipo sin ideas, un equipo sin llegadas, y lo más importante, que no tiene un jugador que no haga goles, porque Angelo Rodríguez no le hace un gol ni el arco iris. En el día de hoy vamos a hablar de las posibilidades que tiene el Deportivo Cali de traer un 9, traer un 9 porque necesita un goleador. Ya confirmado por el vicepresidente del Deportivo Cali, el Fernando Mena, y esto fue lo que dijo. Vamos a traer al 9, va a ser posiblemente colombiano, tenemos que tratar de traer colombiano para no quitarle, tener un extranjero en la banca, y Natural se acaba de comprometer con anticipar, con dar plata para ese 9, para que lo contratemos. El equipo está en situación apretada, muy consciente de él, y Natural está con el equipo, Natural lo siente, Natural lo lleva en el corazón. Natural existe para 200 millones de pesos, si lo vamos a traer. Aquí la lógica es si van a traer un colombiano, el más cerca es Hugo Rodallega. Otra vez vuelve la historia, en vez de decir Hugo Rodallega, podemos decir el que nunca llega. Siempre se habla de Hugo Rodallega cuando terminan los campeonatos del Deportivo Cali y nunca llega. Es la opción que tiene el Deportivo Cali de un colombiano. Si vamos a hablar del extranjero, está Agustín Boletí. Jugador que pasó por Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, y por Medellín en la última temporada, no quiso contar con él y en el momento se encuentra libre. Agustín Boletí es la primera opción que tiene el Deportivo Cali, pero contando esto son cuatro extranjeros y tendrían que poner uno en banca. Ya que está Guillermo de Amores, Bordizo, y Sebastián Leighton que viene mostrando un nivel pésimo. Un nivel pésimo viene mostrando este chileno. Entonces, si hablamos de un extranjero, Agustín Boletí para poder jugar tiene que sentar a uno. Ya el Deportivo Cali envió la primera oferta por Agustín Boletí, el cual el representante, el jugador, dijo que era muy baja y que le iban a mandar una contraoferta al Deportivo Cali. Por ahora las cosas están así. Esos son los dos nueves que están sonando por el momento en el Deportivo Cali. Y el 5, el que tanto necesita el Deportivo Cali, en el que le están generando todos los problemas. Entre esos está o la Vuelta de Colorado o Guillermo Celis, que se reactivaron ya las conversaciones con el Deportivo Cali. Pero por el momento el Deportivo Cali solo estaría pensando en traer al delantero. Pero todos sabemos muy bien que el Deportivo Cali necesita un volante 5, por ahí están pasando todos los problemas. Y Andrés Colorado, que si no se llega a nada al exterior, la misma novela de siempre. Pero yo solo les digo unas cosas, y es que no se ilusionen, hinchas azucareros, con Andrés Colorado. No se ilusionen. La prioridad de Martán siempre va a ser vender. Y esa es la primera prioridad que tiene para Andrés Colorado. Sigue siendo la misma. Ya Marco Caicedo le ha hablado muchas veces, le ha mandado muchas cosas, porque ella mismo lo confirmó en días pasados, y tampoco le contesta. Entonces no nos ilusionemos con Andrés Colorado. Por ahora el jugador sigue entrenando con Cortuban. Esas son todas las noticias del día de hoy, hincha azucarero. Y esperemos que el Deportivo Cali pueda contratar lo más rápido posible, porque se viene la fecha número 7 contra Pasto este jueves. Quedan exactamente 14 partidos. Y si hacemos la cuenta, 10 partidos ganados son 30 puntos, que son prácticamente lo que tiene que hacer el Deportivo Cali. Es prácticamente una campaña perfecta de ahora en adelante. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.